Increíbles imágenes del nuevo caza furtivo chino para portaaviones similar al F-35. Esta es la foto más clara hasta ahora del caza J-35 de la Armada China. La imagen más clara hasta la fecha del futuro caza furtivo de China transportado en portaaviones, conocido como J-35, apareció esta semana en la red social China Weibo. El avión bimotor furtivo será pilotado por la Fuerza Aérea de la Marina del Ejército Popular de liberación de China desde los futuros portaaviones chinos de clase Fujian tipo 003. La imagen de alta resolución muestra el tercer prototipo del J-35 con el número de cola 35-0003, así como otros detalles interesantes. El caza cuenta con un sensor IRST bajo el morro. Su aspecto es similar al del sistema de objetivos electro-ópticos, EOS, del F-35 y probablemente tenga una función similar. Los motores tienen tobergas en forma de diente de sierra. Esto es para reducir la firma de calor y por lo tanto mejorar el sigilo en el espectro infrarrojo, IR. El tren de aterrizaje principal está reforzado para permitir las operaciones catobar. Lamentablemente, el tren de aterrizaje delantero está oculto por un técnico y no podemos ver la presencia de una barra de lanzamiento, típicamente utilizada para el lanzamiento con catapulta. Sin embargo, las imágenes anteriores, de menor calidad, del J-35 en vuelo mostraban la barra de lanzamiento en el tren de aterrizaje delantero. La cúpula del radar, en el morro, parece estar inclinada. Esto probablemente indica la presencia de una antena de radar AESA, conjunto de escaneo electrónico activo, inclinada. La cabina de mando muestra la presencia de un viejo visor de cabeza, UD, mientras que en el F-35, el UD se sustituye por un avanzado sistema de visualización montado en el casco, H-M-D-S. La configuración de la cabina y su apertura es similar a la del F-35. La punta del estabilizador vertical muestra el logotipo del tiburón volador, que se suele ver en los cazas J-15 que actualmente están desplegados en los portaaviones Liaoning y Shandong de la Armadas del Ejército Popular de Liberación de China. Las imágenes anteriores del avión sin pintar mostraban que el diseño presenta alas plegables, para reducir el espacio que ocupa cuando se almacena a bordo del portaaviones. Pero esto es casi imposible de distinguir al ver la foto del 35-00-03, lo que podría indicar un alto nivel de calidad. La aeronave ha sido diseñada por Corporación Aeronáutica de Shenyang y es probable que la foto se haya tomado en las instalaciones de pruebas del grupo de la industria aeronáutica de Arbín en Arbín. Además, se ha publicado un breve vídeo del J-35. El caza furtivo volará desde los portaaviones de clase Fujian tipo 003, el primero de los cuales fue votado el mes pasado. El portaaviones tipo 003 será enorme. Es más, lo menos comparable a la clase Ford de la Marina estadounidense. Será un diseño catobar, despegue asistido por catapulta, pero con recuperación detenida. Gracias a sus tres catapultas EMALUS, sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves, podrá lanzar el J-35 así como el avión alerta temprana y control aéreo A, E, W, I, C, K, J-600. Todavía no se conoce la designación inicial del nuevo avión de combate furtivo bimotor de China. La mayoría de las fuentes abiertas lo llaman J-35 o J-X, y, algunos incluso lo llaman una variante del F-C-31. Una maqueta a tamaño real del avión furtivo apareció por primera vez en junio de 2021 en unas instalaciones de pruebas en tierra. Una maqueta a tamaño real de un portaaviones de la Armada China, situada en Wuhan. El analista militar H, I, Saturn, cubrió ampliamente el desarrollo en su momento, señalando las similitudes entre el avión y el F-C-31. El fuselaje cumple con las nuevas normas de diseño de aviones furtivos. Ángulos cuidadosamente alineados, una mezcla de quillas afiladas y superficies mezcladas, y bordes de dientes de sierra en los paneles. A lo largo de su desarrollo, desde su primer vuelo en 2013. Tres prototipos han volado y el último, en 2020, se considera más cercano a un avión de producción. Una bahía de armas internas se extiende por la parte inferior del fuselaje, de forma muy parecida a la del F-22. Puede llevar el misil aire-aire de medio alcance P-L-15. Al igual que el F-35, se pueden transportar armas adicionales en los puntos rígidos bajo el ala. Estas aumentarán la sección transversal del radar del avión, por lo que normalmente no se ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!